Saludos, buenas noches. Es un honor y un placer, como cada semana, asomarnos a través de la pantalla en todos sus hogares en el norte y en el sur de la isla de Tenerife a través de la señal de Canal 10 Televisión. Pues aquí estamos, en la tertulia de Canal 10, este programita que recibe burro faxes. Ustedes saben, ¿no? Bueno, saben que cada programa habitualmente comenzamos con una entrevista de actualidad con personas de interés periodístico y social que pasan por este por este plató cada semana. En esta ocasión vamos a irnos hasta la comarca de Asentejo. Yo creo que municipio cabecera de esa comarca, hasta Tacoronte. Vamos a saludar al exalcalde de este municipio y en este momento concejal por Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tacoronte, Álvaro Dávila. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación para estar aquí acompañándome. Nos gusta a nosotros que pasen por aquí distintas personas y además habitualmente de la oposición porque nos van a dar siempre otra visión de lo que es la vida en un municipio tan importante como Tacoronte. Álvaro, te voy a pedir un sujeto verbo predicado. Resumen, ¿cómo le decimos a alguien que no conoce cómo es Tacoronte o cómo está Tacoronte? ¿En qué situación está el municipio en este momento, dos años después de la pandemia? Bueno, políticamente hay que decir que yo el calificativo que le daría es el de lamentable y ahora a lo largo de los minutos que estemos aquí lo podemos ver. Un grupo de gobierno que además tenía mayoría hasta hace tres meses y que no ha hecho absolutamente nada, que en los casi tres años que llevamos de mandato ha dejado de gastar, de ejecutar, como se dice formalmente, 30 millones de euros, o sea que de un presupuesto de 20 millones por año, o sea de 60 millones en tres años que te hayas dejado de gastar 30, pues prácticamente has pagado las nóminas y poquito más. Yo recuerdo cuando en el mandato pasado, el actual alcalde, cuando nosotros dejábamos de ejecutar un millón y medio que podíamos dejar de ejecutar, porque siempre es imposible, no hay ninguna administración que ejecute el 100%, pues llegó a poner en las redes sociales que los tacorronteros estaban pasando hambre y que el ayuntamiento había dejado de ejecutar un millón y medio. Él ahora está dejando de ejecutar 10 millones, de 20, de 21, 22 millones que el presupuesto del ayuntamiento está dejando de ejecutar casi 10 millones todos los años. 9 millones el primer año, 10 millones y pico el segundo, 9 millones y medio este tercer año. Entonces, si antes le parecía mal dejar de gastar un millón y medio, ¿qué dice ahora cuando no se ha gastado 30 millones de euros? Con las necesidades que tiene el municipio. Pero es que además, lo poquito que se han gastado, lo poquito que se han gastado, tiene un problema gravísimo para los empresarios, que es que no se paga. Hay un dato que es oficial, que hay que mandarle cada tres meses a Hacienda estatal. Ahí hay una supuesta ilegalidad, ¿no? Porque la ley lo que dice es que a proveedores se les paga en tiempo y forma. 30 días, 60 días, ¿no? 30 días. 30 días. 30 días después de hacer los trámites. Y cada tres meses hay que enviarle al Ministerio cuánto es el periodo medio de pago. Es decir, de todas empresas se halla la media y, bueno, pues si a uno le tarda 10, otro le tarda 20, la media es 15. Pues en Ayuntamiento de Tacoronte, en el último pleno salió, a final de año, 203 días. 203 días. Es decir, siete meses de media. Eso significa que si alguien cobra en cinco, hay otros que cobran nueve. Que si hay alguien que cobra en tres meses, hay alguien que cobra en 12. Aquí hay 2.800.000 euros, que eso para el Gobierno del Estado sería... Calderilla, pero para un municipio. Para un municipio como Tacoronte, con 20 millones de presupuestos, 2.800.000, podemos imaginar lo que es. Pues hay 2.800.000 euros en facturas. Es más de un 10 por ciento. Sin pagar de años anteriores, del 2020, 2019, 2018, que no se han pagado. ¿Y esto a qué corresponde? O sea, como le explicamos a la ciudadanía de la ciudad de Tacoronte y del municipio entero, porque claro, nosotros entendemos que gastarte más de lo presupuestado, que también es otra práctica habitual, pero bueno, muchas veces se justifica. O no gastarte lo presupuestado es igual de malo. Igual de malo. Y bueno, ya gastarte más de lo presupuestado está desapareciendo porque las leyes han cambiado y ya se considera falta muy grave y perseguido penalmente. Entonces ya la gente se tienta la ropa antes de hacerlo. Pero no gastarse lo que tienes presupuestado, que tienes el dinero ahí y que solamente hay que moverte. ¿Qué ocurre? Pues que mira, ejecutar en la administración, contrariamente a lo que los ciudadanos pensamos cuando no lo conocemos, es muy complicado. Pero solamente tiene una solución, que es trabajo, trabajo, trabajo. Estar sentado, echar callos. ¿Cuántos habitantes tiene Tacoronte? Bueno, el número redondo es 25.000, 24.500... 25.000 habitantes. Falta de funcionarios, usted ha sido alcalde, conoce la administración del municipio, este caso entonces, o este colapso. Vamos a ver, tiene más funcionarios incluso que cuando estaba yo, porque han ido sacando plaza a concurso. De oposición. Y ahora mismo hay muchos más funcionarios que cuando gobernaba yo. Pero hay una diferencia. Yo estaba a las 7 de la mañana en el ayuntamiento. Y lo digo abiertamente. Los funcionarios decían que yo era muy duro y muy estricto. ¿Por qué? Porque yo estaba todo el día preguntando por los expedientes. Y tal expediente, ¿por qué no sale? No, alcalde, pasa mañana no lo tengo. Pues a los dos días yo estaba preguntando, mira, me dijiste antes ayer que pasa mañana salía. ¿Ha salido? ¿No ha salido? Claro, eso puede ser que haya gente que diga, uy, esto es una presión. Bueno, pero es que a mí me eligieron para eso. A mí no me eligieron para ser amigo en ningún sitio. A mí me eligieron para representar a todos y tratar de que el dinero de todos los tacoronteros se gaste de forma justa, de forma legal y lo más rápido posible. Para eso nos han elegido. Pues bueno, pues este grupo entiende que a ellos lo han elegido para estar en las redes sociales y para estar tomando café con los vecinos. Porque es solamente cuestión de gestión. Solo cuestión de gestión. Es cuestión de estar encima de todos los expedientes. Y encima de todos los expedientes hacerle un seguimiento. Si tú le haces un seguimiento, el expediente sale. Ahora, si tú no le haces un seguimiento, yo le pongo un ejemplo. Ha salido en prensa que el municipio de Tacoronte es el que peor ha salido en el reparto de las inversiones del Cabildo. Sí, que parece que el alcalde, Daniel Díaz, iba a elevar la voz y lo acogotaron desde el Cabildo. Pero es que además él lo hizo para intentar quedar bien. Porque voy a dar un dato que posiblemente los ciudadanos de a pie desconocemos. Ese dinero, podemos hablar de dos partidas totalmente diferentes. La de subvenciones, que es una potestad del presidente. Y él los da, bueno. Ese es un dedazo verdadero. Ese es un dedazo verdadero. Y habría que preguntarle al presidente del Cabildo por qué Tacoronte ha quedado con cero euros. Pero después hay otra partida muy, 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 más importante todavía. Que es el de las inversiones. Y las inversiones del Cabildo normalmente se hacen en función de las peticiones que hacemos los ayuntamientos. Los municipios, exacto. Si tú no haces peticiones, el Cabildo dirá, pues mira, un municipio que no tiene necesidades. Si no pide, no hay nada que hacer. Como yo le he dicho a él en los plenos. ¿Usted qué cree? ¿Que el Centro de Salud se adjudicó porque se le ocurrió al gobierno? No, porque yo estuve detrás. Mire, me reuní con el consejero, con el viceconsejero. ¿Están paralizadas las obras del Centro de Salud? Las obras ahora están paralizadas encima. Sí, sí, sí. Pero esas obras se adjudicó cuando yo era alcalde porque estuve tres años, RQR, como un martillo pilón, como se suele decir. O el parque que está detrás del ayuntamiento, que lo hizo el Cabildo. ¿Por qué? Yo estuve cuatro años, cuatro años, reuniéndome con el Cabildo para sacar ese parque deportivo, con el presidente, con la consejera de deportes. Y al final salió y nos dieron el dinero y se hizo. ¿Pero por qué? Porque estamos encima. Estábamos encima. Si tú no estás encima de los proyectos, pues no sabes. Difícilmente claro. Si no se hace seguimiento, es verdad, bueno, pero eso es como... Si yo les contara, si yo no tuviera a mi director, Sandro Pérgola, continuamente encima de mí, uno tiene tantos calderos al fuego que al final, pues alguno se te escapa, ¿no? Y es necesario el seguimiento. Estamos hablando un poco de la situación de este momento del municipio de Tacoronte. Hay que aclararle a nuestra audiencia, que no sean vecinos de Tacoronte, que allí en este momento hay un pacto entre el cual nació Nueva Canarias y Partido Socialista. El Partido Socialista ya ha tenido un problema... Y sí se puede. Y sí se puede. Es verdad. Es un tripartito, ¿no? En este momento. Bueno, hablábamos de lo de las subvenciones a dedos del Cabildo Insular de Tenerife. Es verdad que le dieron... De hecho, salió el coordinador de Nueva Canarias en la isla a defender a su alcalde por el agravio que había hecho el presidente, ¿no? Álvaro, yo te pregunto a todo esto... Y poníamos en situación a los televidentes en materia política, o sea, cómo están representados todos, cómo es la vida política en los plenos del ayuntamiento de Tacoronte. ¿Podríamos hablar de ambiente democrático y dialogante o escrispante? Ahora mismo... ¿Deberían de ver los ciudadanos un pleno en stream? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se televisaban hasta hace cuatro meses, han dejado de televisarse, y no solamente eso, sino que se graban solamente el sonido, se graba, pero el alcalde se niega a darnos copia a los consejales de la oposición. Sí, sí, se niega, rotundamente. Incluso llevé yo, personalmente, al pleno una moción para pedirle al alcalde que reconsiderara la situación y que nos entregara copia a los plenos. Se aprobó, se aprobó por mayoría en el pleno, ni siquiera se atrevió a votar en contra, se abstuvieron los grupos de gobierno, pero sigue sin darnos los plenos. Lo hemos pedido todos los grupos de oposición, bueno, todos no, menos Ciudadanos, que es parte del gobierno casi. Sí, sí, es que es así, las cosas son como son. Se está apoyando desde fuera, como si podemos en el cabildo, ¿no? Exactamente. Se está apoyando totalmente al grupo de gobierno y se ha visto, bueno, es más, ha llegado a apoyar cosas ilegales, a pesar de que las denunciamos que eran ilegales, y digo que ilegales porque dos plenos después lo han tenido que anular, pero sin embargo tuvo el apoyo de Ciudadanos. Sí, 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 se aprobó una modificación presupuestaria en pleno de noviembre, presentamos un recurso en diciembre y no les quedó más remedio que anularlo. Y se había aprobado por el voto favorable de Ciudadanos, a pesar de que les decíamos que era una ilegalidad. Eso es un ejemplo. Madre mía, yo tengo por aquí cositas, Álvaro, y hablando de la vida en el pleno, Bueno, ¿hay nuevo reglamento? Está aprobado inicialmente, falta ahora que... ¿Qué es el reglamento orgánico para que el... Bueno, el reglamento orgánico, el reglamento orgánico es un instrumento jurídico, digamos, que ordena cómo es el funcionamiento de los plenos, principalmente del ayuntamiento. No es algo tan imprescindible, la prueba está que, antes de entrar en antena, lo estamos comentando, de los 31 municipios, no hay sino 6 o 7 que lo tienen. ¿Por qué? Pues porque está la ley de régimen de bases local, está la ley canaria de municipios, está el ROF, entonces todo eso... Y los usos y costumbres. Exactamente, todo eso ya lo regula. ¿Esto qué hace? Pues todo eso, recopilarlo, y además lo que han hecho ha sido aprovechar para intentar sellarnos la boca a la oposición. Y le explico muy rápidamente, doy dos o tres pinceladas. Miren, hasta ahora, un concejal podía hacer las preguntas que considerase oportunas. ¿Para qué? Pues para preguntar por los expedientes que tuviese dudas o que quise aclaración. Pues si esto se llega a aprobar, definitivamente, podemos presentar dos preguntas. Dos, no hay más. ¿Por qué? Porque el alcalde no quiere que estemos incordeando. Y entonces, ¿la laboral fiscalizadora de la oposición dónde queda? Pues eso habría que preguntarle al señor alcalde. Y se podían presentar todos los ruegos que uno considerase oportunos. ¿Para qué? Un ruego es para pedirle al gobierno que haga algo para mejorar la vida municipal. Ahora, a partir de ahora, sería un solo ruego. Y se podía pedir que al pleno compareciese o el alcalde o un concejal para debatir un determinado tema, un expediente, un programa que hubiese, algo. Pues a partir de ahora, no se va a poder pedir más que la comparecencia de un concejal, pero además más grave. Las preguntas hay que hacérselas con tres semanas ante la acción. Y después que él intervenga en el pleno, no se puede rebatir nada. No se puede preguntar nada más. Dígame, entonces, ¿para qué pido la comparecencia? No hay diálogo. No hay diálogo. No, no. ¿Por qué? No quieren que haya diálogo. No quieren que los ciudadanos se enteren de los problemas que hay. Pero ¿y sabe qué es lo peor? Que esto lo apoya un partido de oposición. ¿Cuál? Ciudadanos. Ciudadanos apoya que el grupo de gobierno intente silenciarnos. Y la gente se preguntará, ¿y qué interés tiene Ciudadanos? ¿En que no se puedan hacer preguntas? ¿En que no se puedan hacer ruegos? ¿En que no se puedan hacer comparecencias? Pues muy sencillo. Yo se lo digo a los ciudadanos. Que ellos no han hecho posiciones en tres años. Ellos no hacen preguntas, ellos no hacen ruegos, ellos no piden comparecencia. Y entonces, para que no se note, para que no se note que no están haciendo oposición, dice, solución, callarán los otros, que entonces se va a notar. Si los otros siguen preguntando y siguen pidiendo y siguen demostrando ilegalidades, uy, se va a notar que nosotros no hacemos nada. Solución, yo apoyo taparles la boca. Total, que en el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte, quien ejerce oposición son básicamente ustedes, Coalición Canarias y Partido Popular. Sí, y ahora, desde hace unos meses, los concejales que han salido expulsados del Partido Socialista. Los no adscritos. Y la concejal que se marchó porque no aguantaba más la situación de Ciudadanos, que se marchó una concejal de Ciudadanos porque no aguantaba la situación, ella no estaba de acuerdo con esa situación y se ha marchado. Pero básicamente, en estos dos años y medio anteriores, hemos sido el Partido Popular y Coalición Canarias, el Partido Popular que tiene un concejal, y así todo, ha presentado más preguntas y más mociones que el Ciudadanos, pero no una vez más, cinco veces más, demostración que es el motivo por el que nos quieren callar. Es el motivo por el que nos quieren callar. Y por eso Ciudadanos apoya al grupo de gobierno para callar a la oposición y que no se note. Aquí hay dos intereses que se ha juntado, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer. El grupo de gobierno, porque no quiere que le demostremos lo mal que lo están haciendo. Y Ciudadanos, porque no quiere que se demuestre que ellos no están haciendo oposición, y entonces la solución es taparle la boca al resto para que no se note. Esa es la situación. Álvaro, estamos quedándonos sin tiempo, pero quedan cosas importantes que preocupan a los vecinos del municipio. Una, lo de la limpieza, si es verdad, que los vecinos se quejan de distancias en el tiempo en el que se recogen los contenedores de basura del municipio. Se perdió, se fue a pique la mancomunidad del nordeste. Esto en qué situación deja al municipio de Tacoronte. Y sobre, pero esto lo dejamos para el final. Sobre dinero, me parece tremendo que estemos en el 2022 y, según nosotros hemos podido saber, no están aprobadas las cuentas del 2020. No, las cuentas, un ayuntamiento en ese aspecto funciona como una empresa. Cuando acaba el año, tiene que presentar la cuenta general, el resultado general. Se llama en un ayuntamiento, se llama la cuenta general. Y el Estado, hay una norma, la Ley de Haciendas Locales, que establece que antes del 31 de mayo hay que convocar a la Comisión de Cuentas para presentar la cuenta general. Del año anterior, exacto. Del año anterior. O sea que la del 2020, fecha límite, 31 de mayo del año pasado. ¿Usted sabe cuándo se va a celebrar la reunión de la Comisión de Cuentas para eso? Casualmente, no sé si usted se ha dicho por si me llamó, mañana. Mañana está convocada la Comisión de Cuentas para... ¿Viernes 11? 11 de febrero del 2022, para aprobar la cuenta del 2020. O sea que de las del 2021 ni hablemos y... Y lo que es peor, esto tiene consecuencias económicas para el municipio. La comunidad autónoma ingresa a los ayuntamientos lo que se llama el Fondo de Compensación Municipal, que son 220 millones aproximadamente. A Tacoronte le toca en torno a 4 millones, 4 millones y medio. Pues bien, la comunidad autónoma tiene establecido por ley que a aquellos ayuntamientos que no la presenten se les sanciona con un 2% de esa cantidad. O sea que los tacoronteros vamos a tener a perder casi 100.000 euros por esa dejadez del señor alcalde de no llevar la cuenta a... Bueno, eso es no hacer su trabajo. Yo hago un símil aquí en este canal, yo no puedo presentar, soy autónomo, no puedo presentar una factura a esta empresa si yo no he realizado mi trabajo. ¿Cómo vamos a pagarle un sueldo a alguien que no hace su trabajo? Eso lo iba a decir, ellos sí que cobran todos los meses puntualmente. Son los únicos que cobran puntualmente, porque como decía, las empresas están tardando 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años en cobrar. Le cuento un dato de última hora, casi. Así es primicia. Porque me lo dijo la empresa, hace dos o tres días me dijo la empresa, por fin me van a pagar, he tenido que ir al juzgado. Y el juzgado le ha obligado a pagarme la factura, los intereses y que además pague mis abogados, lo que se llaman las costas judiciales. O sea que los tacoronteros vamos a tener que pagar la factura, como es lógico, pero vamos a tener que pagar por la dejación de este alcalde y de este grupo de gobierno los intereses y las costas judiciales. Pero ¿y para esto no habría ningún mecanismo y poder exigirle a ese mal gestor, en este y en cualquier otro caso, que afronte con su patrimonio esas pérdidas? Bueno, no sé si es que usted oye el pleno. Yo en el pleno pasado le pregunté, vamos a ver lo que me contesta en este próximo pleno, yo le pregunté que si él lo iba a pagar. Que si él lo iba a pagar. Porque lo que no puede ser es que cuando se hace por dejación, o sea, otra cosa es que, bueno, pues que sea porque no había funcionarios, o por los motivos que sean. Bueno, hay vicisitudes. Porque cayó un meteorito en el ayuntamiento y se rompió los ordenadores. No, no, si es por dejación, claro que hay que pedir responsabilidades. Y no le cuento cuando es por ilegalidades voluntarias. Porque también por una reclamación que nosotros pusimos, un contrato que adjudicó en julio pasado, el de limpieza de playas, fue adjudicado de forma ilegal, les cuento muy rápidamente, me sé hasta las fechas exactas. El 19 de julio, me sé la fecha exacta de todo lo que me he estudiado. El 19 de julio, la técnico, el abogado de contratación, le dice que la empresa a la que le quieren dar la limpieza de playas no tiene capacitación legal para hacerlo. El 19 de julio. ¿Sabes cuándo se lo adjudican? El día 20. En 24 horas, ni caso a ese informe y se adjudica a la empresa. Le presentamos un recurso, no le quedó más remedio que decir que tiene razón, se anula el contrato y le pregunté el otro día que quién lo va a pagar. Porque eso sí, esperó a que se acabara el contrato, la fecha del contrato, para contestarme. O sea, me contestó con dos meses de retraso para que así acabara el contrato. Acababa el contrato el 20 de octubre y ese 20 de octubre fue cuando me reconoció con un decreto que tenía razón, que era ilegal y que hay que anular el contrato, cuando había acabado. Y en el pleno pasado le pregunté, ¿lo va a pagar usted o lo vamos a pagar los tacronteros? Pero esto habrá que denunciarlo donde haya que denunciarlo y lo vamos a hacer. Porque ya es lo que decía antes. Yo tengo aquí cuatro palabras que están rondando ahora mi mente. Si se adjudica, claro, es que yo digo, si se adjudica por un error, pero se adjudica sabiendo que el día antes te ha hecho un informe el abogado de contratación diciéndote que no se lo puede adjudicar esa empresa. Madre mía. Y tú, para demostrar que eres quien manda, pues no tardo más de un día. Al día siguiente te ha adjudicado. Pero el alcalde de Tacoronte no es abogado. Es que encima es abogado y además lo presumen todos los plenos. Es raro el pleno que él no dice, yo como soy abogado, pues yo como soy abogado, la verdad es que no sé de qué le ha servido. Debe ser que él pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. Porque yo que soy abogado debería demostrarlo con hechos, no solamente diciendo yo como soy abogado. No, no, es que es grave lo que está pasando. Es que me río por no llorar y por no cabrearme, porque si no me da un parraque aquí en Ateneño. Imagínate los sufrimientos nuestros, viendo todas esas ilegalidades y que a este señor le importa un pimiento todo, le da todo igual. Bueno, es que acabo de recordar que fue el abogado defensor, era el abogado defensor de la empresa Isla Hairways, condenada por, bueno, por una estafa a la seguridad social, así directamente. Bueno, así queda todo. Me está el técnico diciendo que ya que me corta el cuello, Álvaro, pero yo creo que tenemos mucho de lo que hablar, o sea que espero verte por aquí, ¿vale? También en Sanadur Radio para poder seguir hablando de todo esto. Dime de una manera muy resumida, muy corta, ¿qué pasó con lo de la mancomunidad? ¿Qué lío fue ese? Bueno, la mancomunidad el problema que tiene es que se caducó el contrato de la limpieza desde hace un año aproximadamente y no se ha sacado un nuevo contrato. Entonces se está haciendo con el contrato caducado y esa es la situación en la que está y no pueden hacer nada nuevo hasta que no se adjudique de nuevo el contrato. Yo ahora mismo ya no estoy en la mancomunidad porque en la mancomunidad están los alcaldes y los representantes de cada ayuntamiento, son seis ayuntamientos y, bueno, sabemos lo que vamos escuchando, lo que vamos oyendo y lo que vamos preguntando. Si nos dejan preguntar, porque como igual si se aprobó el reglamento, no nos van a dejar ni preguntar. Van a tener que elegir qué preguntan, Álvaro, porque... Bueno, las preguntas que no nos contesten las pondremos en las redes sociales, a ver si a través de las redes sociales, que en tanto le encantan, pues nos contesta ahí. Es lamentable, pero esa es la situación. Por cierto, el canal de YouTube del Ayuntamiento de Tacoronte está como out. Bueno, es que según nos lo ha dicho, según lo ha dicho, además lo ha dicho en pleno, por tanto no es ningún secreto, lo ha dicho en pleno el que era portavoz del Partido Socialista, que fue expulsado, don Carlos Medina, en la página web y en YouTube, tú lo llevas el propio alcalde, o sea que el alcalde hace de alcalde y además de youtuber y de... no sé cómo se llama esto, el que lleva las redes sociales. Sí, de manager, exacto. Sí, sí, lo lleva él, lo lleva él, le encanta. Las redes sociales sí le gustan mucho. Otra cosa no, pero fotos hay un montón. Bueno, los vecinos de Tacoronte lo que quieren es los contenedores vacíos y limpios, el litoral también limpio, podríamos hablar de cómo está, hay una zona de especial protección, que agüita cómo está, de basurita y de todas esas cosas. Y bueno, ver un poco también, uno antes pasaba por Tacoronte, por el centro, veía el comercio y tal, la cosa está un poco apagada. Vamos a ver, nosotros pedimos cuando, al principio de la pandemia, pedimos crear una comisión para, entre todos los partidos, una comisión formada por todos los partidos, para intentar establecer medidas para apoyar. Ayudar al comercio. Y el señor alcalde no nos permitió constituirla. Y una semana después, entonces, constituyó una decidida por él, con las personas que él dijo y que hizo un informe, y ahí hace un año que no se reúne y no ha quedado en nada. Somos el único municipio que ha dado una sola ayuda de 500 euros a los comerciantes. El primer año, porque nosotros, la oposición, todos los meses preguntábamos y la vinieron a pagar en diciembre. Y no le cuento de los equipos deportivos y de las asociaciones culturales, que llevan dos años sin recibir la subvención. O sea, la banda de música lleva dos años sin recibir subvención. La hermandad del Cristo lleva dos años sin recibir la ayuda, a pesar de estar presupuestado. La murga infantil lleva dos años sin recibir la ayuda. Los equipos deportivos, el año pasado, no se les dio la ayuda. Y el año anterior la cobraron en verano del año pasado. O sea, no hay por dónde cogerlo. Madre mía. En fin, a ver, yo es que, claro, a todas estas personas que gestionan de estas maneras, habría que preguntarse si en su vida personal serían capaces de aguantar que un cliente no te pague en tiempo y forma, etc., etc., ¿no? A ver cómo vives, ¿no? A ver cómo vives. En fin, habría que acudir a los servicios sociales del ayuntamiento. Álvaro Dávila, concejal de coalición canaria en el ayuntamiento de Tacoronte, muchísimas gracias por pasar por la tertulia de Canal 10. Y aquí te esperamos en el sur, que nunca perdemos el norte, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y saben que estoy a su disposición. Me quedo con ganas de seguir preguntándote un montón de cosas más, pero me matan que si no, no entra a la publi. Álvaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes les digo que enseguida establecemos tiempo de análisis y de opinión. Hoy están con nosotros el consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Manuel Fernández. Estará con nosotros Antolín Bueno Jorge, consejero en el Cabildo de Coalición Canaria, y un asesor de Sí Podemos Canarias en el Cabildo, Francisco Marrero. Con ellos hablaremos del Tren del Sur, bueno, un montón de cosas. Álvaro, no te pregunto por el Tren del Norte porque ya yo sé que es casi inviable. Y que de eso podrías hablarnos mucho, largo y tendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, lo dicho a Publi y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!